Un saludo de paz y bien. Un momento de gracia. Estamos como haciendo un camino, aprendiendo siempre. Pero en el correr, en este ejercicio tan bonito del pasear, de entrenarnos, sucede todo, que al principio no tienes ganas, o sucede también que te cansas, o sucede que la mañana está demasiado fresca, no helado fuerte, pero ya comienza a helar. Hay que hacer frente, hay que hacer frente a lo que es un inconveniente siempre. No estamos jugando la partida, no estamos ganando, no levantamos la copa aún, nos estamos preparando. Lo de la preparación, lo del combate espiritual, lo del ejercicio continuo, es algo que acompaña a toda la vida. El tratado de oración y meditación de San Pedro de Alcántara dice que la devoción es la gracia del Espíritu. Y cuando el espíritu está dentro de una persona, es ágil, es decidida, tiene fortaleza, se mueve de otra manera. Cuando le falta esa devoción es como un árbol sin riego que se vuelve mustio, las flores lacias, está caído, está hundido. Ya sabemos entonces, ya ha dicho el santo, que la devoción es la virtud fuerza, que da fuerza a todas las virtudes, como que es el Espíritu Santo, como que viene del Espíritu Santo. Mira un apóstol encerrado, con miedo, no ha recibido el Espíritu. Mira un apóstol, Pedro, Pablo, cuando han recibido el Espíritu. No hay frontera, no hay dificultad, el Espíritu. Muy bien, y ahora esta devoción, esta gracia, esta ciudad, este tesoro, esta margarita, ¿cómo se ayuda? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo crece? ¿Cómo sale fuera y da vida? Teniendo vida, produce vida. Nos dice el santo que hay nueve cosas que ayudan a la devoción. No es suficiente decir, yo quiero rezar. Yo quiero llegar a diez mil puntos. Yo quiero llegar, te tienes que poner en camino. No es suficiente decir, yo quiero navegar por todos los mares. Pero ¿desde dónde? ¿Desde la televisión? Eso no es correr. Hay que lanzarse al agua, hay que meterse dentro del barco y luego salir en alta mar o salir a alta mar. Nueve cosas ayudan para alcanzar la devoción, a alcanzar la devoción. Primero, los ejercicios de la vida del Espíritu y de toda la vida hay que tomarlos con determinación. Los ejercicios hay que tomarlos a pecho, como quien se ha decidido a alcanzar el premio. Y dice el santo, no hay nada grande que no ofrezca resistencia. También la devoción, ya he estado un día, ya he celebrado un día, ya he celebrado un domingo, ya he celebrado la romería, ya he celebrado la Semana Santa, ya he celebrado bien vestido y bien con la fiesta y bien con tambores y con música. Ya he celebrado, ya he celebrado el día de la Resurrección, no es suficiente. Hay que tomar con determinación la vida, la vida humana, la vida del Espíritu, la vida de profundización. Y a esto nacen, se ofrecen dificultades. La resistencia la vas a tener, también a la devoción. Mucho más al principio, mira, los cuentos que se cuentan. Una persona ha tenido resistencia para llegar al cursillo. Llega al cursillo y bueno, todo es, todo es fervor, todo es sentimiento, todo es una lágrima. Un momento de devoción. La presencia de Dios, Dios llama. Si esto no se cuida al día siguiente, si esto no se cuida a las semanas, al mes, sucede lo que dice el Evangelio. Dejaste una sala preciosa, adornada, limpia y ¿sabes qué sucede luego? Segundo, que vienen siete demonios peores. Hay que determinarse. Segundo, ayuda a la devoción el guardar el corazón de todo pensamiento ocioso y vano. Nos viene una varahonda continua de ideas, de pensamientos, de curiosidades, pensamiento ocioso y vano. Tú examina tu pensamiento. ¿Qué tiene dentro? Es vanidad. Está como una vaina, sin fruto. Y dice el santo, consejo para tener el pensamiento limpio y con devoción. No menos conviene tener el corazón templado para orar y meditar que la vigüela para tallar. ¿Lo has visto? Es una preciosidad como afinan los instrumentos musicales. Me es igual que sea un violín que una flauta. La vigüela, pues así, el pensamiento tiene que estar no tenso, pero sí puesto en su tono. Si lo llenas de ociosidad, ayuda también, tercero, especialmente, cuidar los ojos, los oídos y la lengua. Esto es más que sabido. La lengua derrama el corazón. Los ojos, si quieres curiosear todo, no tienes tiempo ni para dar un paseo. Te ponen en la tele hoy no sé cuántas películas. Y tienes en el móvil no sé cuántos mensajes. Y tienes WhatsApp y tienes... Hay que aprender a ser sobrios en los ojos, en los oídos y en la lengua. Decían y dicen hoy todavía, en los padres del desierto y en la espiritualidad y en los tratados, como educación humana, el contemplativo tiene que ser sordo, ciego y mudo. Cuanto menos se derrame. Yo tengo una figura que es esta. En un momento, al principio del día, al final del día, hay que recoger el rebaño. Hay que meterlo en el redil. Pero tampoco durante el día se puede dejar al rebaño que salte la valla, que se meta en los cigales. Quiero decir esto. Ojos, oídos y lengua tienen que aprender a guardarse. Esto está en la lección primera del yoga, en la lección primera del ser humano. Pero ¿por qué esta enfermedad hoy día tan grave de la desatención? Porque no se atiende a nada. No se dirige la nave desde dentro, sino que te la están dirigiendo desde una atención y va a los ojos. Y ahora te vienen con otro cuento, con otro chisme. Y ahora te vienen con el contemplativo ha de ser sordo, ciego y mudo. ¿A qué es verdad que es bueno recoger las potencias, los oídos, la lengua? Bueno, la lengua es terrible. La lengua destroza, pero no solamente que tú rompes la historia de los demás, te inventas, sino a ti mismo. Cuidado. También ayuda, y mira que no estamos dando unas normas para ser un asceta, sino para vivir, para alcanzar, para guardar la devoción, para guardar la joya, para guardar la ciudadela, para guardar el castillo. Para guardar el amor. Ayuda también la soledad. Además de quitar las ocasiones de disección a los sentidos y al corazón, invita al corazón a morar dentro de sí, tratar con Dios, tratar consigo mismo. Es una oportunidad. Es una oportunidad buscar un lugar. No digo que todos los días, pero todos los días un cuarto de hora. Una hora de soledad, de pensamiento, de lectura, de escribir, de oración. Un momento, todos los días. Y no digamos un fin de semana. El fin de semana, bicicleta, monte, o comidas o botellones, el fin de semana. ¿Qué maltrato se ha dado al fin de semana? Cuando se podría hacer, y se hace en algunos grupos, pues mira, una escapada para atender el mundo interior, para atender la vida del espíritu, la devoción, la gracia. Esto hace mucho. Recoger, recogerse, vivir, buscando un tiempo de soledad. Es lo que han llamado siempre un día de retiro. A la semana. No digamos al año. Que mínimo que tener siete días de retiro, de soledad absoluta. Esto nuestros amigos jesuitas lo llevan a rajadabla. ¿Ejercicios? Muy bien. Pero unos ejercicios de devoción, de conversión. No es simplemente que tú escuches cosas bonitas de la maestra del espíritu, porque lo dan también religiosas o laicas. No es solamente que escuches cosas bonitas del padre, del espíritu. No, o que te leas catorce libros. No, sino que ayunes de silencio y ayunes de conversación y ayunes de espacio. Silencio físico también. El silencio. La soledad. Porque el ser humano tiene que vivir alguna vez en soledad. Aguanta. Pero no es aguantar. Es para llevar una vida. Es para tener una vida de inteligencia, de memoria. No sabes que la memoria se pierde por la distracción continua, por el avasallamiento continuo de curiosidades, noticias, libros, televisiones y películas. Así, sobriedad, soledad. Ayuda también, y estoy enumerando ya el quinto medio, que nos ayuda a alcanzar la devoción, a vivir la vida del espíritu. Y esto hay que vivirlo de modo determinado, paso por paso, todos ellos. Ayuda la lectura. Lectura de libros espirituales y devotos. ¿Por qué? Pues porque esto crea otro ambiente. Crea otra memoria. Y de lo que hay en la memoria, de lo que abunda el corazón, eso se vive. Eso es la vida. A la memoria llega la abundancia del corazón. La abundancia del corazón. Ahora participe a los demás de esta devoción, de esta vida. Así que procura tener todos los días, pero trabajes, estés casada, no estés casada, no estés casado, lleves la vida que sea una hora, media hora de lectura de un libro, de un libro del espíritu. Mira, ahora últimamente están haciendo mucha propaganda del padre Raimiero Canta la Mesa. Es un fraile capuchino, franciscano capuchino, que estos próximos días le va a nombrar cardenal el papa. Ya está nombrado, le hará cardenal el papa. Pues algún libro de él, sobre la cruz, sobre el espíritu, los dones, algo aliméntate. Hay un francés por ahí también famoso que escribe. Hombre, hay un libro de introducción a la escritura, hay los evangelios, las cartas de San Pablo. Hombre, yo en noviembre, este noviembre, me gustaría hacer propaganda de leer las cartas del hermano Rafael. A lo mejor al primer momento no te va, pero lo que hay dentro, las escribió el año 1935, tenía él 24 años. Y además muchas, yo claro he escogido para este noviembre las cartas de noviembre, que tiene fechadas en noviembre. Es que es una maravilla. Ahí se ve soledad, ahí se ve devoción, la vida del espíritu, ahí se ve gracia, ahí se ve silencio, ahí se ve oración, ahí se ve esto que hay que tener. El pensamiento recogido. Tañer, para tañer, para cantar, antes hay que preparar la garganta. Hay que preparar la voz, hay que hacer gárgaras, hay que entonar. ¿Cómo va a salir un instrumento? Y ahora además, en estos espacios fríos que se descomponen. Aquí hace años ya, en el santuario, dieron un concierto, pero una orquesta fabulosa. Y cada pieza tenía que salir fuera a ver cómo se habían desafinado. ¿Por qué el contraste del tiempo? Pues lo mismo. Ahora, en este noviembre todavía que estamos, te aconsejo las cartas que el hermano Rafael escribe en noviembre. Leer libros espirituales, hombre, no te voy a decir que leas el tratado de oración y meditación de San Andrés de Alcántara. No te voy a decir que leas la vida de Teresa de Jesús, pero la que ella escribió, no la que escriben otros. No, no, limpieza. No te voy a decir que leas los escritos de San Francisco, porque a lo mejor te resultan sosos, pero lo que hay dentro. ¡Qué hermosura! Los libros del... Ah, y un libro para mantener el espíritu que puedes leer todos los días, es los padres de la iglesia. En el oficio de lectura, los libros de la iglesia. Los libros sapienciales. Bien, ayuda mucho para la devoción los libros, la lectura de libros espirituales y devotos. Lee el Kenvis. Lee Camino. ¿Por qué no leer Camino? Lee el libro que tengas, que te ayude. Lee Isabel de la Trinidad. Lee... Nos ayudan los libros. También ayuda para alcanzar la devoción, para mantener este horno caliente. Para... Ah, y como libros de espirituales, hoy se cita a Madre Trinidad. Lee algo de Madre Trinidad. Y no te digo que leas, pues, de Kiara Lubick. Muchos libros. Bien, también ayuda mucho esto. Bueno, un remedio que se ha utilizado mucho y se utiliza. Mira, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo porque tengo aquí los hijos, aquí la compra, aquí el sobrino, aquí la sobrina, aquí el trabajo, aquí el coche, aquí los pagos, aquí mil cosas. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero puedo hacer esto entre medias. Una ejaculatoria. ¿Sabes lo que es decir una ejaculatoria? Muy fácil. Es decir, Señor, te amo. Y de pronto, estoy en mil cosas, Señor, ayúdame. Dios mío, ven en mi auxilio. Y así, esto nos ayuda a tener una memoria continua y presencia de Dios. Dice San Agustín, guardan el corazón y ayudan para acercarse a la oración. Yo no tengo tiempo para estar hora y media delante del Santísimo, pero paso por la iglesia, veo al pobre, le doy un euro, le saludo amablemente. ¿Qué tal, qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo va la familia? Hoy día muy duro, ¿verdad? Hace frío, hace calor. Y luego entro, Señor, ¿está expuesto o no? Un saludo. Buenos días, buenas tardes. Me voy, que tengo que ir a la compra, que me están esperando en casa. Una ejaculatoria, un beso, un Señor, te amo, un Dios mío, ven en mi auxilio. Gran remedio para los que no tienen mucho tiempo para darse a la oración. Y esto son cosas que ayudan a alcanzar la devoción. También ayuda, y esto hay que aprenderlo, la perseverancia en los ejercicios y la continuidad. No es suficiente. Ya hice ayer la oración de la mañana. Hoy ya he rezado hoy. ¿Y mañana? También mañana. ¿Y si es posible? A la misma hora. Me levanto, hago la oración de los fieles. Hago mi oración, Señor, una Ave María. Invoco al Espíritu. Rápido. Antes de comer, Dios mío, ayúdame, bendíceme. Perseverancia y continuidad en los ejercicios. En la oración, en el trabajo. Bien por la mañana, bien por la tarde, bien en cualquier momento. Ayuda también, cuidado, esto vamos a decirlo también. Ayuda, en octavo lugar, lo cita el santo, ayuda a esto. Las abstinencias corporales, las asperezas, por ejemplo. La mesa pobre, oye privarse, privarse de algo. El santo decía, cilicio, disciplina, camadura, cosas semejantes. Y dice el santo, pero bueno, no hace falta que todos lleven cilicio, ni se den disciplinas, ni se priven de tantas comidas, ni coman solamente una vez al día. Pero hay mil ocasiones para privarnos. Por ejemplo, privarnos de no criticar, de cambiar el pensamiento. Y ayuda esto, muy importante, finalmente, las obras de misericordia. Nos dan confianza para presentarnos delante de Dios y acompañan nuestras oraciones. Porque si no, estaríamos en una vida de oraciones secas. El fruto. El fruto, siempre hay que buscar el fruto. Y el fruto es este, obras de misericordia. Mira, que si has empezado, que si has recibido, que si estás en un camino de devoción, tienes que cultivar las obras de misericordia. Y dice el santo, merece que sea misericordiosamente recibida la oración. Porque procede de un corazón misericordioso. La devoción es la misericordia de Dios. Si recibes continuamente, diariamente, y tú lo cultivas, la misericordia de Dios, tiene que acabar en esto, continuamente, diariamente, las obras de misericordia. ¿Sabes qué obra de misericordia puedes hacer? La misericordia de atender al enfermo, comprender a la otra persona, ser amable, ayudar, tener un corazón comprensivo. Es que me han hecho, no sé qué, es que les voy. No, no. Para el carro. Misericordiosamente ha recibido. No, porque la gracia en principio es esto, es misericordia. Antes que ofrenda tuya, es recibimiento de gracia, es misericordia en ti. Luego, la devoción tiene que ser vivida bajo la misericordia, continuamente. Corazón misericordioso. Vaya lección que nos da el santo. Muy deprisa, muy dicho rápidamente, pero vamos a tomar parte por parte y vivir la devoción, la fuerza del espíritu. Gracias. 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 Gracias.